¿Qué pasa? Dígame Lina Oye Facundo me hace falta que vengas urgente a mi casa que me hace falta hablar contigo ¿Hablar conmigo urgente? Óyeme que me hace falta hablar contigo que vengas para mi casa urgente que te pasa Ah está bien voy para allá Dale te espero Si no no yo llego rápido que ando en el carro Si Bueno Dígame Adelina ¿En qué le puedo servir? Facundo mira lo que te voy a decir A mi me hace falta que tú le digas al primo este que está vendiendo las dos rastas Que Ernesto está embullado para comprarla Que invente algo que el negocio se cayó Pero ese negocio no puede dar ¿Sí? Caramba Adelina no me pongan en esa situación Que me van a dar un regalito si ese negocio se consolida A mi no me importa pero yo no puedo seguir viviendo y me bajaré que esto A mi me hace falta este año comprarme mi casita Comprarse una casa de estos tiempos Lina Usted no va a encontrar quien le haga un buen financiamiento Ni quien le busque una buena casa Eso está difícil en estos días Ah porque tú crees que yo soy de las que comen huevo y baruto en camarones Cuando voy al grano voy al grano Acabo de conocer a Mr. Margaret USA Ahí lo tienen todo mi vida Financiamiento Me buscan una casa Me hacen todo Para tener mi casita Jejeje Ni USA Ni Ayesui Nadie le va a conseguir Aparte yo no voy a meterme en nada de eso No Porque yo quiero mi comisión Que me van a dar por la venta de esas rastras No lo voy a hacer Quizás cambies de opinión cuando veas lo que yo tengo grabadito aquí Y se lo puedo mandar a otra ola para que lo saque aquí Y vean la gente en Miami ¿Qué es a lo que tú te dedicabas en Cuba? Jeje Está bien, está bien Oye pero aquí hay 10 litros nada más Jeje No, 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 no Yo te dije que eran 20 20 cada 15 días Especiales Mientras usted me de lo mío Yo no lo voy a echar para adelante Ustedes me estaban filmando en Cuba a mí cuando Ernesto me daba la cuota de gasolina Miami entera se va a enterar que tú por 4 litros de gasolina permitías que la gente le robara al pueblo Eso a ti no te conviene aquí en Miami No, no, no Ahora mismo estoy llamando a mi primo Ahora mismo lo estoy llamando diciendo que tú me negocio ¿Qué clase de gentecita son ustedes? ¿Qué clase de gentecita? Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, un placer Encantadísima Gracias por confiar en nosotros Aquí ustedes lo tienen todos juntos como me dijiste, ¿verdad? Todo Lina, aquí está el real estate, el financiamiento, está el oil company, el linchura Quién te arregla los taxis, quién te arregla el crédito Aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitas para poder comprar tu propiedad No esperemos más, vamos adentro Vamos a la oficina Lina Estoy en un puro nervio, ¿usted cree que de verdad yo pueda realizar el sueño de comprarme mi casita? Por supuesto que sí Lina, si usted clasificó con el programa de primer comprador El cual tiene los gastos de cierre más bajos del mercado y los intereses más económicos que están actualmente Ay, yo no me lo creo Definitivamente con nosotros vas a poder comprar la casa que tú quieras siempre y cuando califices Como te dije, esos taxis tienen que estar correctamente declarados Ah, sí, sí, yo lo hice todo como ustedes me mandaron Como usted siguió todas las instrucciones que nosotros leímos Definitivamente usted podrá ser hoy dueño de propiedad y dejar de rentar esa alta renta que usted estaba pagando en estos momentos Ay, yo le doy gracias a la virgencita por haberme encontrado con Mr. Morgan USA Qué lindo suena eso Ay, con su permiso Mr. Morgan USA Muy tico Dime papi Sí, sí estoy con él aquí No, no se ha metido conmigo, no sea celoso niño, no es un profesional por favor Ya estoy cerrando el negocio Sí papi grande y linda como te gusta a ti De dos, sí Dale viejo, está por allá Dale que estoy aquí con sus personas serias Dale Ay, perdona, mi marido que un poquito celoso Dinah, la casita que tuvimos es de dos plantas Eh, sí, sí No, no, mírate que yo sé lo que estaba hablando con él, no otra cosa ahí Ok, está bien Oye, yo tengo una contentura por haber dado con ustedes porque desde que me hablaron de ustedes que lo tenían todo en uno Le dije, voy para allá, Mr. Morgan USA Qué bueno Lina, nos complace muchísimo de verdad que usted va a confiar en nosotros para lograr ese reto tan importante que es definitivamente comprar su propiedad en Estados Unidos Pero el placer ha sido mío, muchas gracias, la verdad Muchas gracias Que vi con los mejores, mira que te lo pedí suelta vida Ay, gracias mi amor Si una casa tú quieres comprar Si tu sueño quieres realizar Si al caso lo puedes pagar Llama a Mr. Morgan USA Si tú tienes una hipoteca Si quieres refinanciar Si los pavos te quieres bajar Llama a Mr. Morgan USA Si el Morgan Insurance te quiere quitar El interés tú quieres mejorar Las deudas a consolidar Llama a Mr. Morgan USA Si quieres reducir el tiempo de hipoteca La saca el dinero para otra inversión Si quieres comprarte una mansión Llama a Mr. Morgan USA Llama al 305-615-1515 305-615-1515 Sígueme en Instagram, Facebook, Youtube Como Mr. Morgan USA No USA No USA No USA No USA Gracias por ver el video